Bueno, finalmente tenemos confirmada la edición del libro, de las cartas, ya está en un proceso de edición, de impresión. Entonces, el domingo 13 de mayo, a las 20 horas, en la Sala Borges, de la Feria del Libro, vamos a presentar el libro de las cartas, en el cual publicaremos las 25 cartas emitidas hasta ahora, una galería de fotos que han sido sacadas a lo largo de estos años, tanto de las asambleas como de las lecturas públicas de las cartas, que hicimos muchas de ellas, y la asemblanza de fundadores, de compañeros fundadores que ya no están entre nosotros, la de Nicolás Casullo, Mari Sánchez, Lilia Ferreira y Alejandro Menzari. Y también acompañamos, ¿no es cierto?, a esas asemblanzas con una lista de aquellos compañeros y compañeras que han participado activamente en la vida de carta abierta y haciendo sus diversas contribuciones. Así que están todos invitados y pedimos también que utilicen esta pequeña información que estamos pasando hoy para ir invitando a compañeros, amigos, simpatizantes, periodistas que puedan difundir esta convocatoria. Nosotros obviamente estamos trabajando también con algunos medios de difusión, pero boca a boca es muy importante. Y bueno, obviamente que tendremos nuestro momento de agradecimiento a Página 12, que albergó a las 25 cartas en su extensión, en toda su extensión, ¿no es cierto? Y fue siempre en ese sentido un lugar de apoyo y un lugar de difusión, no solamente para las cartas, sino también para muchas de las actividades nuestras. Así que bueno, están todos invitados y a la vez todos comprometidos en difundir esta actividad. La Sala Borges es una sala grande. La hemos llenado, no sé si recordarán muchos de ustedes, que hicimos la presentación de una de las cartas, se hizo en la Sala Borges. Nos fue muy bien y bueno, queremos reeditar esa pequeña epopeya. Muchas gracias.